La discusión de la contratación colectiva que quedó frenada con el periodo pasado, pero vamos bien, hasta ahora, bueno, si no se hubieran las protestas en la calle, había unas mesas de trabajo y una discusión amplia con este sector. Ayer preguntaban que si el gobernador, como está encargado por muchas actividades a nivel de Caracas, ¿quién estaba gobernando acá? ¿Quiere responder? No, usted tiene que verlo en la calle, en las autopistas, en el tema de lo que es la gestión, se mantiene la gestión y fue uno de los lineamientos que dio nuestro gobernador. Seguir trabajando, repito, como lo dije al principio, es el mejor cariño o la mejor forma de recordar y rememorar a nuestro comandante presidente. Emilio Córdoba es tanto la democracia que hay en Venezuela que el candidato perdedor va a tener la oportunidad de medirse en elecciones. Glenimar, diputado, lo invito a que me dé cinco razones de por qué votar por la izquierda sin nombrar al presidente Chávez. El humanismo, el socialismo, la educación gratuita, la alimentación para todos y el acceso que tenemos todos a los bienes y servicios gracias a la izquierda, gracias a la revolución, más los principios no neoliberales. Estamos contra el neoliberalismo, creemos en la redistribución de las riquezas, creemos en las oportunidades, pero en igualdad de condiciones para todas y todos los ciudadanos.